Música Esta vez la brújula marca directo al puerto del Pacífico. En Punta Arenas tenemos que rebuscar entre la historia costarricense, para ubicar un sitio perdido con olor a rieles, vagones y progreso. Si los tiempos del ferrocarril apenas están en los recuerdos de algunos costarricenses, hay un lugar que pocos conocen y marca un momento clave en las primeras exportaciones e importaciones del país. Ese punto es el escondido túnel Miraflores, una vieja estructura que por culpa del destino se quedó atrapado en el tiempo. Los mapas y los libros nos confiesan que el lugar se ubica en algún lugar de lo que hoy se conoce como el proyecto de desarrollo turístico La Roca. En este futuro complejo ecológico nos permitieron explorar sus rincones llenos de vegetación. El primer punto de referencia, una histórica roca, la Roca de Carballo, una descomunal pared de piedra viva que descansa a la orilla del mar. Aunque la razón de cualquier humano lo rechace, en este pequeño hilo de tierra entre el furioso mar y la sólida roca, nuestros antepasados domaron a punta de pala y pico a la naturaleza, y con solo el espacio necesario para que el ferrocarril transitara, abrieron la línea férrea que serviría como frontera entre la tierra y las aguas del océano Pacito. El tren pasaba raspando la Roca de Carballo y casi besando las espumas de las olas, que violentamente chocaban contra las rocas. Sin embargo, ese maravilloso paso también fue el culpable de que la vía se cerrara en 1925. Los constantes derrumbes de la Roca de Carballo dañaban la línea y ponían en peligro a la oruga de hierro que buscaba el puerto del Pacífico. Hoy, en lo que se conoce como la Playa Pirata, se confunden las olas del mar cuando golpean la Roca de Carballo con la locomotora que pasó veloz a principios de siglo. Nos separan tan solo unos 800 metros para llegar al abuelo túnel escondido. Aquí los invitamos a abordar el Tren del Recuerdo, para recorrer una verdadera joya histórica. Aquí está el túnel Miraflores, construido entre 1907 y 1910 e inaugurado por el entonces presidente Ricardo Jiménez un 23 de julio de 1910. Sigamos en marcha para recorrer los 210 metros de roca viva que tuvieron que ser perforados por nuestros antepasados para abrirle paso al ferrocarril. Los inquilinos actuales del anciano túnel son criaturas de las oscuridades que quizás alguna vez fueron testigos del paso del progreso sobre rieles de nuestra Costa Rica. Esta verdadera obra de arte fue declarada como lugar de interés histórico y arquitectónico en 1995. Después de 89 años de vida, el túnel Miraflores sigue imponente, atesorando recuerdos del pasado y representando en toda su magnitud la voluntad de los costarricenses porque su país progrese cada día más. Hasta aquí nuestro viaje por los rieles del pasado. Abandonamos así uno de los vagones de la progresista historia de nuestro país. ¡Gracias!